Hoy, en la historia secreta de Chile, conoceremos la verdadera historia de Carmen Marín, la endemoniada de Santiago. El caso de Carmen Marín aparece como el primero de exorcismo documentado en América Latina. Cambio de voces, a veces hablan lenguas extrañas, manejan temas teológicos que no tendrían por qué manejar. La lucha tremenda entre religión y ciencia frente a lo desconocido. Una mujer que tenía una tendencia a pecado, la solución era sacarle el demonio y hacerle un exorcismo. Queda en una jaula a las personas y las sumergía en forma abrupta, en una hueladísima. Los médicos dicen que los gritos que se sienten en la noche son horrorosos, digamos. Estos dos mundos, que se supone viven de la preocupación del más frágil, no tuvieron problema en destruir, atentar y torturar a un más débil para resolver sus conflictos. Una joven abandonada, una posesión diabólica en pleno siglo XIX, que incendió la sociedad santeína de mediados del siglo XIX. ¿Es cierto que el cráneo de José Miguel Carrera fue objeto de culto religioso? Estaba dentro de la sacristía y siempre una velita vendida. Seremos testigos de una larga y sorprendente investigación que nos llevará a resolver uno de los grandes enigmas de nuestra historia. La recuperó desde la Plaza Mayor de Mendoza, donde estaba expuesta al público. Fue a Mendoza por un paso que nadie conocía. Se las arregló para ir a buscar el cráneo y llegar con él. La calavera viene guardada en la iglesia de los Franciscanos. Ya estuvo 140 años. Paloma de Mendoza. Hoy investigaremos el supuesto caso de posesión diabólica y posterior exorcismo de Carmen Marín ¿Quién fue realmente Carmen Marín? Era una joven de no más de 18 años de quien no guardamos imagen alguna fotografía, retrato es alguien de quien no conocemos su rostro un fantasma de nuestra historia si sabemos que era descrita como una mujer hermosa bien conformada de piel blanca y cabellos negros y que su fama se debe exclusivamente al hecho de haber sido una mujer supuestamente poseída por el mismo demonio ¿Quién era esta joven mujer porteña? ¿Quién es lo que buscaba la iglesia al aferrarse con dientes y uñas a esta situación buscando quitársela a la medicina que a su vez intentaba mantenerla dentro de su reducto de ciencia y enfermedades mentales? Porque hay que decirlo la iglesia consideraba a la mujer fuente de lujuria, perversión y posesión diabólica y la medicina también la consideraba origen de enfermedades mentales y desórdenes psíquicos ¿Quién era lo que buscaban estas fuerzas poderosas peleando una batalla terrible sobre un cuerpo lacerado y frágil el de una mujer joven porteña que sufrió lo indecible en esta situación? Es lo que investigaremos en Historia Secreta de Chile Nuestra historia de hoy comienza en la gran ciudad de Valparaíso que en la primera mitad del siglo XIX era un punto neurálgico no solo de Chile sino de toda Latinoamérica ese Valparaíso también tenía una clase trabajadora inestable y muy sujeta a tragedia la clase trabajadora estaba a un paso de caer en el abismo siempre es lo que le ocurre a una familia en particular la familia de Carmen Marín que luego de perder a padre y madre queda completamente abandonada y sus familiares la vienen a dejar acá la institución de las monjas francesas donde ella tiene que pasar su primera infancia su adolescencia para huir del destino seguro que le esperaba una mujer abandonada de esos años la enfermedad la servidumbre la prostitución o la muerte sin embargo Carmen Marín encuentra algo mucho peor un destino realmente aterrador fue por estos mismos espacios por donde vagaba Carmen Marín buscando sosiego para su corazón y para su alma en un tiempo donde los problemas mentales o los desequilibrios de cualquier tipo podían ser vistos como una cuestión del demonio satánica que había que intervenir o por una ciencia en ciernes como una enfermedad vaga desconocida cuyos tratamientos podían ser aún peores el caso de Carmen Marín aparece como el primero de exorcismo documentado en América Latina y todo comenzó acá en estos mismos espacios que recorremos hoy Carmen tiene una vida apacible en el interior del convento hasta que una noche en la oscuridad de la parroquia lúgubres sonidos la rodean ladridos de perros que surgen de pronto de la nada a su alrededor gritos e insultos explotan desde las paredes y Carmen mira en todas direcciones aterrada grita cae rodando al suelo llegan monjas corriendo solo para verla en el suelo convulsionando horrorizada mirando al infinito luego de estos eventos Carmen es expulsada y comienza a recorrer diferentes hospitales y sufrir toda clase de feroces maltratos ella aparece en Santiago en el hospicio de las hermanas de la caridad y es en este lugar donde la encuentra Raimundo Cisternas arzobispo de Santiago quien no dará crédito a lo que verán sus ojos tres curas con una misión se abre en paso entre los curiosos fuera del hospicio hermanas de la caridad todos quieren saber si es verdad que adentro está recluida una mujer endemoniada ellos vienen a comprobar lo que consideran una completa farsa caminan por un lúgubre y oscuro pasillo hasta una puerta custodiada por dos monjas dentro de la habitación está Carmen Marín tirada sobre un colchón sucio mirando el techo con expresión vacía si el demonio está ahí dentro se esconde muy bien piensa el padre Cisternas y con voz de mando pide una plancha encendida al rojo vivo se la dejamos caer en la boca del estómago y listo asunto solucionado pero no contaba con la mirada fulminante de Carmen Marín que giró el rostro y con una risa que heló la sangre de todos los presentes arqueó su cuerpo lentamente hasta el cielo como si una cuerda invisible jalara desde su pelvis soy el doctor Humberto Lagos sociólogo especializado en temas de carácter religioso y que ha prestado históricamente especial atención a las controversias espirituales que se dan en los relatos bíblicos y en la realidad y que confrontan el bien y el mal cuando uno habla de exorcismo está hablando de la controversia entre fuerzas del bien y del mal entonces en esta materia cuando uno piensa en posesiones malignas esas posesiones se dan en todos los espacios sociales y religiosos de la historia en el Nuevo Testamento cuando uno mira la vida de Jesús el ministerio de Jesús comienza con una triple tentación en que el demonio se aparece para tentarlo para tratar de interrumpir aquella misión que Dios Padre había encomendado a su hijo Jesucristo y Jesús en el desarrollo de sus tareas permanentemente se encuentra de acuerdo al relato bíblico que es un relato histórico con personas que aparecen poseídas por el demonio y Jesús actúa sobre ellos en aquello que podemos llamar el antecedente del exorcismo conjura a los demonios en nombre de su padre en nombre de Dios mismo y los obliga a abandonar el cuerpo de aquella mujer pocesa el Chile de 1850 estaba lejos de ser una taza de leche hacía solo 30 años que había ocurrido la guerra de independencia esa guerra civil que destrozó el país y lo dejó prácticamente en la bancarrota además estaba la irrupción de nuevas ideas muy potentes que buscaban reconfigurar a esta nación joven como la necesidad o no de tener a la iglesia cerca del poder del estado la condición miserable en la que se encontraba la mujer en nuestra sociedad o la irrupción mundial del pensamiento científico y en particular de la medicina científica que buscaba quitarle a la fe y a la superstición los enfermos ¿cuál era el contexto sanitario y médico que existía en Chile cuando la iglesia quiere hacerse cargo de la extraña desconcertante y aterradora situación de Carmen Marín? vamos al hospital salvador la gente de Santiago sabe que por este lugar han pasado generaciones completas de santeguinos y gente de todo el país acá se atendieron veteranos víctimas de la revolución de 1891 este es un pedazo tremendo de patrimonio de nuestra historia clínica de nosotros como chilenos y acá vamos a conocer cómo eran las condiciones de los enfermos mentales y de todo tipo en el siglo XIX vamos a encontrarnos con Pablo Camus doctor en historia para que nos dé algunas luces sobre el contexto sanitario y médico de esa época como estos hospitales eran unos lugares de muerte de abandono pongámonos en contexto más o menos en la época de qué mortandad estamos hablando de qué país estamos hablando bueno dicen la fuente ahora en todo el mundo era más o menos similar pero dicen que la fuente que Chile tenía casi los peores indicadores del mundo la esperanza había un chileno hacia 1910 era de 29 años 29 años 29 años la mortalidad infantil era de 350 por mil o sea un tercio de los niños moría antes de los 2, 3 años ahora hay otro hay otro tema porque uno dice las enfermedades las condiciones laborales la despreocupación del estado pero también hay otro factor de mortalidad o al menos que no le hacía mucho favor a los enfermos que era la propia acción de una medicina que estaba muy en pañales si uno lee las tesis de los médicos de la Universidad de Chile a principios del siglo XX lo que uno ve son experimentos con seres humanos digamos aplicación de inyecciones con todo tipo de pócimas y todo tipo de químicos etcétera etcétera a la chunte más o menos leían algún libro europeo de algún europeo que estaba practicando alguna pócima y la traían para acá y empezaban a investigar acá se la aplicaban a 30, 40, 50 enfermos y sacaban sus conclusiones regularmente gente de la pobre de extracción baja sí gente de extracción baja generalmente claro se castigaba la pobreza en el fondo se castigaba muchísimo la pobreza la ideología dominante durante el siglo XIX definía a la mujer como un ser no confiable útero ovarios y hasta los síntomas del embarazo eran sinónimos de inestabilidad emocional y puerta para los problemas mentales venimos al archivo nacional en este precioso edificio neoclásico donde estaba el convento de las Clarisas acá en calle Miraflores a conversar con Ana María Stubens quizás la historiadora que más sabe en Chile sobre la condición de género femenino durante el siglo XIX en qué condiciones tenían que vivir los derechos casi inexistentes de la mujer está el caso de la famosa Carmen Marín la endemoniada la endemoniada de Santiago ¿cómo ves a la Carmen Marín dentro de esta dentro de esta tormenta que se movía en torno a la mujer de la época la iglesia la política ¿qué factor fue ella dentro de esta sociedad? yo creo que ella fue un peón por así decir en la lucha entre la visión científica del mundo y la visión eclesiástica del mundo de esa época las enfermedades psiquiátricas estaban recién comenzándose a investigar y sobre todo tratándose de una mujer ahí se reproducían todos los estereotipos y todos los prejuicios que existían respecto a la mujer entonces Carmen Marín corporizó todo eso por así decirlo para la iglesia la cosa se resolvía relativamente simple digamos esta mujer era una mujer que tenía una tendencia al pecado era una mujer que había sido poseída por el demonio y por lo tanto la solución era sacarle el demonio y hacerle un exorcismo pero desde la perspectiva la ciencia el problema no estaba en absoluto resuelto porque también la ciencia estaba comenzando a emanciparse ella digamos de una visión teológica la lucha entre religión y ciencia ha tenido momentos muy oscuros en nuestra historia sobre todo en el siglo XIX cuando irrumpe el materialismo en nuestra sociedad en el caso de la Carmen Marín sin embargo más bien parece el enfrentamiento entre dos formas de la fe igual de dogmáticas igual de duras igual de inhumanas que utilizaron el cuerpo de una persona vulnerable como campo de batalla solo por ser pobre enferma y mujer estos dos mundos que se supone viven de la preocupación del más frágil no tuvieron problema en destruir atentar y torturar a un más débil para resolver sus conflictos en un evento que incendió la sociedad santaína de mediados del siglo XIX se tomó los diarios la gente acudía más al hospicio a ver este fenómeno extraño que era la Carmen Marín ahora nos vamos a juntar acá en la iglesia de San Francisco con Alejandro Álvarez teólogo para ver qué nos tiene que decir sobre la posición de la iglesia nosotros hoy día damos por hecho que las estrellas le competen a los astrónomos que los enfermos le competen a los médicos y a distintas disciplinas pero hubo un momento donde Dios lo cubría todo la iglesia y la religión lo cubría todo en el siglo XIX se viene una ola materialista encima ¿cómo era la sociedad antes de que esto ocurriera cuando Dios lo cubría todo? ¿cómo se vivía? ¿cómo se relacionaba con el Estado? bueno la iglesia desde el año 1540 está presente en Chile es la iglesia la que lleva la formación de la sociedad desde el punto de vista intelectual humano político o sea legislativo legislativo de hecho históricamente los sacerdotes podían ser diputados o sea es algo que hoy día uno piensa no eso no cabe o sea en esa época sí pero hay otros fenómenos que están ocurriendo que claro no son ni administrativos ni son estatales y hay un caso el de la medicina y el de la psiquiatría también ¿cómo ve la teología este momento donde se enfrenta la ciencia la medicina con la iglesia a través del caso raro este de la Carmen Marín? a mí me llama profundamente la atención el hecho de que el arzobispo pide en primer lugar que la revisen los médicos porque el ritual de exorcismo hoy digamos el último que es del año 1998 precisamente recomienda que antes de iniciar cualquier tipo de exorcismo debe verificarse que la persona no tenga ningún tipo de patología psiquiátrica o alguna otra enfermedad que sea distinta a una posición y despejarse incógnita si están los elementos procederá al exorcismo entonces el criterio que ocupó el arzobispo de Santiago de esa época es el mismo criterio que tiene la iglesia hoy día donde estuvo como la controversia yo creo fundamental primero llama la atención la publicidad fue una cuestión muy pública se llenaba de gente era una cosa casi como un espectáculo y precisamente el exorcismo si hay una exigencia que tienen los sacerdotes es el sigilo y el secreto no habrá sido que Cisterna estaba convencido de que este era un caso real y quiso enrostrarle a estos médicos públicamente para dejarlos en alguna forma en ridículo a mí me da la impresión de que efectivamente algo de eso hay y evidentemente el prestigio de los médicos en esa época era cero quiso demostrar como la incapacidad la medicina de dar respuesta a los problemas que tenía esa joven y después aquí estábamos nosotros y lo resolvieron antes de usar las armas de la fe Raimundo Cisternas decide descartar cualquier enfermedad nerviosa una serie de médicos visita a Carmen sometiéndola a verdaderas sesiones de tortura desde emplastos de pimienta negra y sal de amoníaco muy irritantes hasta la introducción de largos alfileres en los brazos la columna y la cabeza de la pobre Carmen la joven no se queja ni parece sentir dolor con estas pruebas lo único que la altera son las cruces el agua bendita y la lectura de la palabra del Evangelio de San Juan cuando ya se llega a la convicción de que efectivamente hay un hecho inexplicable en la acción de esta persona que los familiares dicen que está actuando en función de posesiones demoníacas las controversias para establecer si esa posesión es verdadera tiene que ver con las reacciones de la persona frente a íconos del hecho religioso rechazan cualquier posibilidad de acercamiento de una cruz se resisten al tema del agua bendita cuando hay oraciones de la Biblia se enfurecen cambio de voces voces profundas a veces hablan lenguas extrañas manejan temas teológicos que no tendrían por qué manejar el caso de la Carmen Marín es la pelea entre la ciencia y la religión pero también del inicio de la psiquiatría en Chile y para ver ese tema vamos a hablar con un amigo con Luis Risco que fue presidente de la Sociedad Neuropsiquiátrica de Chile él aparte de ser una eminencia es un gallo muy simpático y vamos a estar en el Museo Nacional de Medicina dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile este es el museo de la medicina más estructurado más sistemático que existe en Chile hay una serie de aparatos que se usaron en el desarrollo de la medicina es una mesa de autopsia era la mesa de anatomía patológica en el hospital psiquiátrico pero miren las patitas de hierro forjado es como una mesa de comedor es como una mesa de adorno digamos esto es una antigua camisa de fuerza estos son modelos que evidentemente fueron los primeros y a partir de los cuales se desarrollaron mecanismos que se denominan de contención física los pacientes que estaban agitados recibían ese tratamiento entre comillas y eso posibilitaba hacerle otros tratamientos que se hacían en la época como baños de agua fría oraciones etcétera esto es más o menos contemporáneo a la Carmen Marín ¿cabe la posibilidad que ella haya sido constreñida con esto? hubiera podido ser las descripciones del caso muestran que no lo fue sino que recibió otra clase de tratamiento pero bien pudiera haber sido ahora dentro del ámbito de la iglesia católica no cualquier sacerdote puede hacer actos rituales acciones rituales exorcistas exorcivas para expulsar demonios hay exorcistas oficiales que son nombrados por el Vaticano cuando hay y frecuentemente hay denuncias sobre posesiones demoníacas la iglesia es bastante rigurosa en someter de examen acerca de las presuntas posesiones a varios especialistas que dan sus opiniones en muchos casos no se llega a nombrar un exorcista aunque lo pidan las personas porque se ha establecido que en ese acto de presunta posesión demoníaca no hay tal posesión sino que son enfermedades de orden psiquiátrica que pueden atenderse y sanarse recurriendo a especialistas en el ámbito de la psiquiatría psiquiatría que en Chile nace recién allá por el siglo XIX comienza a sistematizarse ¿qué tipo de métodos se utilizaban? había baños de agua helada que era en una jaula a las personas se las sumergía en forma abrupta en un agua heladísima entonces se suponía que eso hundía toda esta posibilidad de la perturbación se le podía pasar la agitación pero porque se le iba a pasar igual la intervención médica que duró más tiempo que se hizo más profusamente fue la sangría disminuían el volumen sanguíneo a través de la sangría y se le pasaba el exceso de presión arterial y se empezó a aplicar la sangría con sanguijuelas con bisturí o sea básicamente los desangraban y obviamente se calmaban fantástico y hay por lo menos tres o cuatro testimonios donde los médicos dicen que las noches son terribles son de horror porque los encierran en cuartos muy pequeños dos, tres metros cuadrados ¿cierto? donde hay seis, siete, ocho personas ¿cierto? ocho personas completamente encerradas sin ninguna asistencia entonces los médicos dicen que los gritos que se sienten en las noches de esta pobre gente encerrada en esto son horrorosos hay un testimonio ya de fin de siglo que uno pensaría que está todo un poco mejor digamos de 1894 más o menos donde un médico descubre a una enferma enferma mujer con sus intestinos vaciados después de una noche de horror digamos muerta hay acá un muy interesante aparato que es de la época y esto se ponía en la cabeza de las personas se les hacía circular agua helada y se suponía que hacía un efecto semejante era un gran avance o sea en vez de sumergirlo en agua helada se le ponía en la cabeza más o menos hacía las mismas veces a la Carmen Marín se le menciona en un relato el haber usado sombreros de nieve ¿no? tiene que haber sido algo como esto increíble se da la posibilidad de que mujeres que se yo que habían incurrido en infidelidad hombres que habían que habían estafado a alguien ¿entraba también dentro de ese espectro ese tipo de personas? sí, claro o sea una de las clasificaciones de las causas de la enfermedad mental por parte del hierro que fue el primer médico en la casa el exceso de sensualidad decir que te guste lo diríamos ahora mucho el carrete la vida desenfrenada ¿cierto? a veces alcohólicas prostitutas ¿cierto? vida lujuriosa esto fue enfrentado como un castigo como un tratamiento a ella se le aisló ¿cuál fue la manera en que fue tomado este caso? ¿cómo se le tomó? yo creo que los médicos también la usaron como laboratorio que disputaban digamos distintos orígenes a su enfermedad distintos tratamientos a su enfermedad y también una disputa entre estos médicos y quienes consideraban que bastaba para conocerle un exorcismo esto es completamente desconocido para el padre Cisternas las contorsiones los aullidos obscenos y la fuerza descomunal de Carmen Marín Cisternas registra esta información buscando la clave para enfrentar lo incomprensible también reza mucho de alguna manera preparándose para el espectáculo macabro la increíble lucha entre el bien y el mal que vendría a continuación las reacciones físicas de las personas presuntamente posesas rompen todas las leyes que nosotros conocemos como leyes naturales el presunto poseso se escapa de quienes lo tenían sujeto y corre por las paredes pero corre rompiendo todas las leyes de gravedad se producen movimientos de objetos se ha dado casos en que cuando están leyendo oraciones de repente las hojas se mueven y perturban gravemente el proceso oracional entonces las situaciones físicas que se pueden dar son de diverso orden pero siempre provocan un enorme temor en las personas que están allí en el entorno participando en estos exorcismos hay otro segmento además del pobre además del que está fuera del modelo que fue muy castigado antes del siglo XX en particular las mujeres todas las enfermedades de las mujeres están bastante asociadas a su aparato reproductivo por decirlo de algún modo entonces algunos desórdenes en la menstruación por ejemplo podían ser causas locuras como la histeria también la histeria también la parte relacionada con el útero absolutamente en el fondo la mujer como género estaba estigmatizada y era considerada propensa a las enfermedades mentales no por su físico absolutamente lógicamente sí cómo podemos desde el punto de vista de género enfrentar el caso de la Carmen Marín qué nos dice de la mujer bueno desde el punto de vista de género yo diría que lo que gatilló digamos parte de este conflicto en torno a ella era que ella no cumplía ninguno de los roles de género asignados a la mujer era una mujer soltera era una mujer deslenguada digamos que no cumplía con los códigos de comportamiento que se suponía debía tener la mujer pensando en el caso de la Carmen Marín que de pronto esta pobre mujer de 20 años se le van encima curas que le ponen fierros calientes la amenazan la amarran y se le van encima médicos que le clavan alfileres que le ponen unos emplastos de unas irritantes horribles que podían decir ellos tenían derechos bueno la Carmen Marín cae en el hospicio de la caridad que es como el escalón más bajo de los asilos donde estaban los vagabundos que derechos tenían ellos no había ningún amparo era lo normal en la época es parte del contexto y de la situación de la época o sea uno ahora lo ve con estos ojos de horror digamos pero en realidad si uno se mete en el contexto en cómo se vive la época en las creencias era parte era normal creo yo era parte del avance de la ciencia y no había un cuestionamiento mayor a ello ¿cuál es el fondo del debate político que desata el caso de la Carmen Marín? yo creo que el debate político más importante de la segunda mitad del siglo XIX es el debate entre la iglesia y el Estado porque el debate sobre la educación que fue un debate por supuesto fundamental es un debate que se inserta en ese clivaje el clivaje entre iglesia y Estado ¿la Carmen Marín fue una víctima crees tú? de algún modo sí su caso es bastante terrible probablemente como Carmen Marín de no habería habido muchas otras el tema es que Carmen Marín dejó documentación y es la que conocemos pero no creo que sea el único caso ¿podemos decir entonces que deben haber habido un montón de casos similares con tratamiento similar? me imagino que sí pero no han dejado huella en la documentación todavía o no hemos encontrado todavía los documentos desaparecidos de la historia fue acá en estos pasillos con la más absoluta carencia de información en el abandono de sus profesores y de sus familiares que Carmen Marín adolescente vive su primera menstruación un evento traumático para ella chocante que la asume en una depresión profunda busca en los agrarios en las capillas en la oración explicación para este fenómeno extraño que no comprende ese es el inicio de su profundo desequilibrio ¿por qué se dice que el caso de la Carmen Marín es el que abre la puerta o el que inaugura la psiquiatría en Chile? eso es muy importante de establecer la discusión que se lleva a cabo a partir del caso de Carmen Marín la endemoniada de Santiago viene a representar la manera como en Chile empezó a despertar la conciencia científica y la manera de pensar científicamente porque se la estaban peleando entre los sacerdotes y los médicos a veces uno lee y le da la impresión esto es una idea muy recurrente que eran dos formas de fe porque tampoco es que los médicos estuvieran aplicándole métodos muy claro muy demasiado aprobados lo que sí era por lo menos un intento de pensar de manera consistente ¿qué opina del caso de la Carmen Marín desde ese punto de vista religioso? ¿hay un demonio? el caso de que ella adivinara a la gente que venía el caso de que ella identificara objetos que eran religiosos o no la verdad es que como caso clínico cabe perfectamente dentro de lo que llamamos nosotros histeria conversiva los casos más paradigmáticos de la histeria conversiva eran descritos en la salpetrilla justamente de personas que caían en opistótono se llamaba que tenían apoyada la punta de los tacos y el occipucio en el suelo y el resto en un arco farfullaban el lenguaje desconocido y parecían incluso tener la calidad de profecía eran casos de lo que se denominaba histeria claro es llamativo que los casos de histeria hayan desaparecido casi en la época actual pero en esa época los casos de histeria de conversión eran extremadamente comunes y yo creo que el caso de la Carmen Marín es absolutamente un caso que cabe dentro de la histeria de conversión la mujer por el hecho de tener útero era una candidata segura a las enfermedades mentales o sea por ambos lados era lo que hacen es decir bueno la biología entera de la mujer es una biología que está dominada por las pasiones y por qué porque tiene útero que es en latín hister y que por lo tanto es la enfermedad correspondiente al útero es la histeria y todo eso forma parte del debate en torno a la pobre Carmen Marín la ideología es en el fondo sostener la inferioridad de la mujer por su biología y cuando ya se decide realizar el exorcismo naturalmente se genera en el lugar donde está la persona presuntamente posesa las condiciones de limpieza espiritual hay agua bendita que está allí hay expresiones de imágenes de santos por ejemplo oraciones ya sea colectivas o oraciones que lleva adelante el exorcista y un segundo paso que es esencial es que después en nombre de Dios mismo en nombre de Jesucristo en nombre del Espíritu Santo el exorcista va a pedir y va a exigir al demonio o a los demonios que están habitando el cuerpo de la persona que abandonen el lugar Carmen Marín y el padre cisterno frente a frente ella tiene la mirada perdida sin fijarse en el público que asiste a su exorcismo el cura comienza su letanía de versos lentamente en latín la endemoniada comienza a gesticular gruñir y se sacude cada vez más fuerte cae al suelo y se arrastra como una larva dándose cabezazos como un bulto furioso entonces el cura inicia su lectura cada vez más alto del evangelio de San Juan Carmen Marín convulsiona como nunca antes la mujer queda de pronto suspendida en un gesto horrendo por un par de minutos hasta desplomarse casi muerta con el rostro amoratado pero sereno al cabo de unos minutos la endemoniada despertó como si nada hubiera ocurrido y nunca recordó nada de lo que tuvo que vivir lo corriente es que cuando las personas ya son sanadas cuando se logra que el ente que las habitaba o los entes abandonen el cuerpo estas personas no recuerdan el periodo ni el estado en que estuvieron durante aquello que se puede denominar el proceso de posesión demoníaca así como la Carmen Marín cuando desaparece del conflicto o así como la Irene Morales que también desaparece cuando sale de la guerra del pacífico las mujeres han sido invisibilizadas a lo largo de nuestra historia mira yo creo que las mujeres han sido visibilizadas desde las posturas de género del mundo masculino la Carmen Marín va a ser visibilizada desde un mundo masculino como una loca desde otro digamos como una mujer poseída o enferma o que se yo y por algo después la invisibilizan la versión que imagino que se habría querido de parte de la iglesia difundir era que ella sanó después del exorcismo pero la verdad que nosotros no sabemos nosotros no sabemos si ella después de eso se murió si se volvió más loca es decir esto fue notorio solo en la medida en que se trató de un enfrentamiento entre la iglesia y la ciencia entre hombres y cuando cuando esta disputa desaparece ella también es enterrada o sea no es que la disputa se desaparezca es que ella ya no sirve a ese propósito ella desaparece ella desaparece el caso de Carmen Marín despierta dos reflexiones importantes de época lo primero es la sociedad de esos años luchando contra la iglesia para remitirle exclusivamente al mundo físico dejarla fuera de decisiones médicas decisiones sociales decisiones políticas tratamientos médicos e incluso leyes situación inconclusa hasta el día de hoy cuando las iglesias y muchos feligreses siguen metiendo las narices en políticas públicas que no le competen considerando que Chile es un estado laico otro aspecto importante es la condición social y de género que tuvo que vivir Carmen Marín ella era mujer huérfana y pobre situación que la predispuso a que su caso fuera tratado como un espectáculo público sin ningún pudor campo de batalla entre dos gremios muy poderosos que permitieron la experimentación y la tortura es decir su cuerpo no le pertenecía estamos llegando a calle Portugal en un Santiago muy cambiado que era la antigua calle de la maestranza por estos lugares estuvo el hospicio donde fue arrojada Carmen Marín a vivir sus aterradoras experiencias hoy está cambiado está iluminado pero seguimos sintiendo ese tono ese escalofrío de lo que tuvo que vivir esta mujer torturada y también acá desvaneció su presencia de la historia cuando su caso ya no le importó a nadie Carmen Marín más que una endemoniada fue un fantasma como muchas otras mujeres que se desvanecieron en la bruma a lo largo de nuestra historia ¿es cierto que el cráneo de José Miguel Carrera fue objeto de culto religioso? estaba dentro de la sacristía y siempre una valita vendida seremos testigos de una larga y sorprendente investigación que nos llevará a resolver uno de los grandes enigmas de nuestra historia la recuperó desde la plaza mayor de Mendoza donde estaba expuesta al público fue a Mendoza por un paso que nadie conocía se las arregló para ir a buscar el cráneo y llegar con él la calavera bien es guardada en la iglesia de los franciscanos y ahí estuvo 140 años José Miguel Carrera es uno de esos tres o cuatro nombres que saltan de inmediato a la cabeza cuando hablamos de próceres de la patria sin embargo es un personaje histórico controvertido por un lado podríamos decir que fue un jovencito arrogante aristócrata que vino a jugar a ser el Napoleón de Latinoamérica un pésimo estratega militar y un golpista sin ningún respeto por las instituciones democráticas por otro lado podríamos decir que fue un joven 20 añero que puso en riesgo su vida su familia y su riqueza para lograr la libertad de Chile levantando una revolución armada para catalizar el proceso de independencia de nuestro país su vida fue una novela trágica y cuando indagamos en los pormenores de su muerte de su ajusticiamiento y del destino de sus restos nos encontramos con una historia insólita demencial y tremendamente misteriosa las catedrales estos gigantescos relicarios de piedra guardan no solo la arquitectura y las artes de un momento determinado sino también a veces los restos de nobles y gente notable que hizo un gran aporte a la sociedad acá en la catedral de Santiago por ejemplo tenemos los restos de Diego Portales o acá los restos de Javiera Carrera de Juan José Luis Carrera y del gran José Miguel sin embargo esta placa solo indica una presencia porque los restos están desaparecidos nadie sabe donde en este inmenso recinto están realmente los restos de José Miguel Carrera nuestro principal prócer de la independencia el primero en gritar libertad bueno mi nombre es Lucrecia Enríquez soy académica del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile José Miguel Carrera fue un protagonista de los acontecimientos en España formada parte del ejército real y vio de qué manera Napoleón invadía la península en 1808 y creyó como muchos que estaban viviendo esos acontecimientos de que había llegado el fin del gobierno de la monarquía española no había vuelta y por eso en respuesta a esa falta de gobierno legítimo se formaron juntas en toda la península y en América también el 18 de septiembre se formó la junta gubernativa del reino de Chile para gobernar todo el territorio de la antigua gobernación yo desciendo de José Miguel Carrera por mi padre que era tataranieto de José Miguel Carrera los chilenos que vivían acá eran muy conservadores ellos no querían que se cambiara nada entonces este jovencito que tomó el poder a los 26 años recién cumplido y quiso tener una bandera chilena la cual hizo se lo abordó su hermana Javiera una constitución de Chile hizo traer la primera imprenta porque él había estado en Europa combatiendo y él se dio cuenta del poder de la imprenta del poder de las ideas cuando se extendían cuando la gente podía saberla y ese es el mérito de Carrera que fue el primero que realmente quiso la independencia absoluta de Chile sin depender de Argentina sin depender de las monarquías él quería un país completamente libre José Miguel arriba al país en 1811 y se encuentra con una junta de gobierno vacilante ante la oportunidad de independizarse completamente del imperio español molesto convence entonces a sus hermanos de complotar contra el poder establecido y encabeza así el primer golpe militar de nuestra historia si bien Carrera fue un golpista y un autoritario un señorito aristócrata que quería ser el Napoleón de América Latina también es cierto que con su llegada él cataliza el proceso de la independencia los chilenos estaban dubitativos en emanciparse de España y él inicia técnicamente una revolución armada construye nuestra primera institucionalidad e inicia un proceso irreversible después de una campaña bastante mala militar termina fracasando todo en Rancagua es en ese momento además donde O'Higgins se pasa del bando carrerista del proyecto chileno al proyecto argentino y las diferencias entre ambos se vuelven insalvables yo creo que los dos querían que Chile transitara a un gobierno independiente lo que pasa es que las circunstancias políticas y militares que empiezan a producirse los separan del objetivo común y cada uno formula una estrategia distinta el que lideraba el proceso político dentro de la junta que gobernaba Chile era José Miguel Carrera que además tomó otras medidas de gobierno muy importantes a nivel educativo la fundación del Instituto Nacional la difusión de Aurora de Chile la idea por lo menos de que haya una biblioteca nacional y sobre todo esto darse un reglamento constitucional hizo todas las escuelas gratuitas porque no había escuelas más que para los nobles y él le pidió un decreto en el cual todos los conventos de monjes tenían que enseñar a los hombres y los de monjas a las niñas y escribió un decreto que comenzaba de una manera muy simpática porque decía no es posible que el bello sexo no tenga educación entonces y con eso las mujeres empezaron a educarse las fuertes diferencias entre O'Higgins y Carrera los terminarían enfrentando en una desconocida batalla la de las tres acequias donde O'Higgins es derrotado el proceso chileno se convirtió en una verdadera bolsa de gatos muy a placer de los españoles que terminarían aprovechando este desorden interno para derrotarlos en el desastre de Rancagua y dar por terminado el proceso chileno de independencia los patriotas debieron huir penosamente a Argentina y en Chile se instala una tiranía cruel y represiva O'Higgins se une a San Martín en el proyecto de liberación argentino pero Carrera quiere continuar un proceso nacional y viaja a Estados Unidos a pedir armas y oficiales construye un pequeño ejército de montoneros que cruza la pampa arrasando con villas y pueblos ganándose el odio de los trasandinos con el objetivo de cruzar los Andes y liberar a Chile Los planes chocan San Martín no quería que Carrera se convirtiera en un obstáculo para sus propios planes de conquistar Chile y ordena detenerlo Finalmente es tomado prisionero y San Martín declara A José Miguel Carrera hay que matarlo como a un delincuente bueno acá tenemos uno de nuestros llamados tesoros la libreta de Carrera llega a Vicuña Maquena producto de una donación que hace la viuda de Benavente quien estuvo preso con Carrera Mendoza y ella se la entrega a don Benjamín aparecen documentos bien interesantes número de caballos y mulas contabilidades claro algunos informes respecto de las campañas desplazamiento de tropas planos con estrategias de batalla pero nosotros siempre mostramos este documento que da cuenta de su pronta muerte es tremendo lo que tengo en las manos en esta página el 4 de septiembre de 1821 José Miguel Carrera escribió sus últimas palabras antes de ser fusilado y dicen lo siguiente mi adorada pero muy desgraciada Mercedes un accidente inesperado y un conjunto de desgraciadas circunstancias me han traído a esta situación triste ten resignación para escuchar que moriré hoy a las 11 si mi querida moriré con el pesar de dejarte abandonada con mis 5 hijos y en un país extraño sin amigos sin relaciones y sin recursos solo la patria y ley me debo y por ella morir y vivir por ella amáis la libertad disfrutáis de ella es increíble no termina la carta después comienzan unas frases sueltas unas palabras sin terminar y termina nada porque Carrera es fusilado es de verdad impresionante tener esto en las manos el pueblo de Mendoza clama exigiendo la muerte de Carrera que pague por todas las vidas de argentinos que arrebató los chilenos condenados avanzan hacia el centro de la plaza lentamente Carrera se distingue al final erguido y con mirada desafiante parece inmune al tremendo odio colectivo al llegar al patíbulo incluso responde con arrogancia al ofrecimiento de misericordia de un sacerdote la multitud clama pero él pide morir de pie y con los ojos descubiertos muero por la libertad de América grita mientras le estalla el pecho con las descargas después del fusilamiento de José Miguel Carrera su cadáver fue muy maltratado de hecho fue mutilado era tanto el odio que se sentía en la pampa argentina por este montonero chileno que su cadáver fue seccionado el fusilamiento es solo el punto de partida de su ejecución el pueblo vociferante y las autoridades quieren más todos festejan al verdugo que aparece arrastrando un enorme machete todos aplauden a rabiar cuando el cadáver de carrera es desmembrado y no pueden más de fervor cuando es decapitado de un golpe feroz Mendoza parece satisfecha su cabeza en tanto es clavada en un palo frente al cabildo de la ciudad donde con los días comenzó a pudrirse a la vista de todos la historia dice que luego de unos pocos días el cráneo habría sido enterrado en un lugar desconocido después de su muerte O'Higgins envió una carta a San Martín en que dice por fin murieron los perversos carrera por fin acabaron estos criminales una palabra muy terrible escribió después de que murió José Miguel en 1823 cuando había sido expulsado O'Higgins al Perú por corrupto por dictador y había un marcado ambiente antihiguinista se dieron las condiciones para repatriar los restos de los hermanos Carrera una comisión viajó a Mendoza y trajo primorosamente los restos para ser celebrados conmemorados por toda la población de Santiago en una pompa fúnebre que atravesó la ciudad su hijo en una de las carrozas Javiera en otra pero un detalle en el féretro de José Miguel Carrera había otro cráneo pero ¿qué había ocurrido con el verdadero cráneo de José Miguel Carrera? Toribio Rojas un antiguo colaborador de la familia entrañable amigo de Javiera Carrera en una misión secreta absolutamente clandestina atravesó nuevamente el macizo andino con el cráneo bajo el poncho y se lo entregó a Javiera Carrera esta se lo entregó a su vez al monasterio del monte para que fuera protegido de la furia ojiguinista con los años fue entregado a una parroquia en el Paico donde se convirtió en una reliquia milagrosa la gente le dejaba monedas le dejaba placas de agradecimiento se le rezaba se le pedían favores todo esto hasta principios de la década del 60 cuando una misteriosa mujer llega al Paico con una supuesta misión oficial toma la calavera y desaparece durante 50 años la calavera de uno de nuestros principales próceres estuvo completamente desaparecida Gilberto Lodge un carrerino de corazón nos recibe en su casa él es protagonista en la resolución del misterioso destino del cráneo de nuestro prócer oye Gilberto ¿qué lo une a la figura de José Miguel Carrera? un tipo como este que fundó las instituciones más importantes en nuestro país es digno de respeto y admiración es digno de respeto como murió como hombre como soldado ¿cuándo se enteró del tema este? de la calavera del Paico de la posibilidad de que hubieran restos perdidos de José Miguel? bueno esto ocurrió de manera muy fortuita en una oportunidad llegó a mis manos un libro un viejo libro de historia ha sido del 1900 algo así y en este libro se hablaba de la calavera milagrosa y no me cuadrará todo este tema ¿cuándo comenzó la investigación? ¿qué año más o menos? la investigación parte del año 2007-2008 en ese momento la calavera estaba desaparecida en Chile no existían estos restos de José Miguel Carrera empezamos a hacer la reconstrucción de los hechos partimos con don Toribio Rojas que era de acuerdo a los antecedentes era un baqueano era un hombre de confianza de doña Javiera Carrera y que fue la persona que trajo la calavera a Chile la recuperó desde la plaza mayor de Mendoza donde estaba expuesta al público para escarmiento de todos los seguidores de José Miguel Carrera entonces digamos que Toribio Rojas trajo en secreto en una acción clandestina y muy peligrosa los restos del mayor enemigo del gobierno de ese momento los trajo escondidos de Chile claro y por eso también lo que se quería en Mendoza cuando a José Miguel lo sepultan lo hacen en forma muy secreta porque no querían que hubiera un lugar de prevención de alguna manera la calavera no es dejada en San Miguel en el fondo de San Miguel sino que es guardada en la iglesia de los franciscanos ¿y por qué ahí? porque ese lugar tenía una clausura papal o sea en ese lugar no se podía intervenir intervenir ni ingresar sin autorización de la iglesia esta calavera estuvo protegida en el fondo por la iglesia se fue convirtiendo como usted comenta en un objeto de culto mucha gente quizás no tenía tan claro quién era José Miguel Carrera o si era José Miguel Carrera pero se convirtió en un animita técnicamente a la que se le rendía culto se le pedían favores se convirtió en una cuestión de orden milagroso y ahí estuvo 140 años ¿140? 140 años estuvo lentamente generándose una leyenda hace más o menos 60 años una mujer de nacionalidad argentina hizo este mismo recorrido entre su casa en Santiago y la localidad del Paico en la provincia de Talagante esta mujer tenaz movida por su investigación en busca de nada menos que la calavera milagrosa del prócer José Miguel Carrera cuando llegó allá llevaba documentos y exigió la entrega de esta importante reliquia nacional a la parroquia del Paico curiosamente esto se hizo sin menor trámite de hecho fue una niña que cuidaba la parroquia la que se la entregó prácticamente sin pedir ninguna explicación a cambio y así fue como Liliana Pellegrini tomó la calavera y regresó por estos polvorientos senderos de regreso a Santiago ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien ¿Qué es lo que sabía usted de la calavera de carrera? Que fue traída desde Mendoza a acá al Paico ¿Y estuvo acá? Estuvo acá ¿Y estuvo acá en este lugar? No, en la antigua capilla Oiga, y a mí me contaron que usted tenía un vínculo familiar incluso con el tema de la calavera Sí, sí, sí yo soy tataranieta de Toribio Rojas la familia eran amigas entonces como era el hombre de confianza que ellos tenían fue por un paso que nadie conocía eso es lo que me decía mi papá era un paquiano Claro y con todas las inclemencias de la época se las arregló para ir a buscar el cráneo y llegar con él Toribio Rojas viaja a Mendoza a buscar los restos de su patrón Doña Javiera Carrera le encargó regresar a Chile al menos con el cráneo de su adorado hermano La tarea no es fácil a José Miguel lo ejecutaron siete años antes y las noticias sobre el lugar de su entierro eran absolutamente contradictorias según la leyenda Toribio cumplió su misión en un día todo gracias al legendario paso secreto de las 24 horas que comunicaba el monte con Mendoza lo cierto es que la hazaña del arriero duró cerca de tres semanas y debió pagar varios sobornos a cambio de información en una misión de espionaje e investigación muy delicada hasta que cierto día de manera clandestina cruzó nuevamente los andes con el cráneo de José Miguel Carrera en sus alforjas se lo entregó solemnemente a doña Javiera quien le dio reposo sagrado en la iglesia del monte nos acercamos a conversar con los hermanos González Riveros quienes fueron testigos directos del fervor popular que convocaba la calavera de carrera en la capilla del monte mi nombre es Lumbira González Riveros edad 83 años ya yo soy María Oriana González Riveros tengo 85 años mi nombre es Luis Herminio González Riveros edad 81 años 6 meses estábamos chicas cuando nosotros la veíamos pero estaba dentro en la sacristía y estaba la puerta de la sacristía siempre estaba abierta entonces al fondo dentro se veía la urna con la a la vera y siempre una velita prendida se veía nomás de primera porque estábamos chicas teníamos 6 años 7 años entonces por eso que nosotros sabíamos que estaba la calavera que dijeron la de José Miguel Carrera en ese tiempo fuimos a verla porque decían que ahí estaba la calavera de carrera entonces fue como una decepción para mí que era muy chica ver que eso podía ser la cabeza de carrera pero tenía dos muescas aquí entonces mi papá me dijo acuérdese que tenía dos balas en la frente pero no me acuerdo exactamente cómo era la calavera pero me acuerdo de la soledad de esa capilla de la soledad de la tristeza de la pobreza de la pequeñez como que yo dije ¿dónde está la cabeza de carrera? pero está en esta cosa tan triste tan pequeña tan pobre y era un camino de tierra en ese tiempo así que era todo todo increíble pero porque la gente hablaba de eso pero no se sabía más nadie sabía cómo había llegado ahí se veía una cosa seca de años de años ya no tenía no tenía nada más que ahí después dijeron oh si tiene una cicatría y nosotros como ya empezamos después a arreglar la iglesia ahí la fuimos a mirar y claro tenía la cicatriz por aquí mi tía mi tía Adelaida Leiva era la que estaba tía abuela era la que estaba encargada de custodiar el cráneo de José Miguel Carrera no le creo entonces ella conocía a Carmen yo creo que sí 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 tiene que haberla conocido cuando ella llegó porque la señora Carmela participaba en la capilla pero de custodia no lo que yo sé que ella la pasó la Carmen era la que cuidaba la iglesia después vinieron esta gente de Santiago y un día en la tarde aparecieron y se la llevaron que venían a buscar la calavera nada más nadie reclamó la Carmen Navarro la entregó claro que era la Carmen la que estaba en la iglesia en ese tiempo Liliana Pellegrini llega al Paico va a la parroquia habla con una adolescente con una niña una sacristana que era la cuidadora de la iglesia de la parroquia y se lleva así como así la calavera de José Miguel Carrera así nomás ¿qué pasó? nosotros cuando conversamos con doña Carmela ella tenía 71 años cuando tuvimos contacto con ella hasta fallecida y ella nos contó que cuando llegó doña Lili efectivamente traía un paquete de galletas traía unos regalos menores para ablandar el ambiente digamos ya y portando una carta al arzobispo Santiago retiró la calavera podemos decir que entonces que el cráneo de nuestro primer prócer costó un paquete de galletas bueno el año 50 sí Carmela Navarro no superaba los 12 años cuando ingenuamente le abre las puertas de la parroquia a Lilian Pellegrin y le entrega la calavera milagrosa que desaparecerá de la faz de la tierra por más de 50 años por acá hay una foto de de Carmela Navarro Carmencita como le decíamos todos acá a mí ella es Carmela Navarro la persona que es joven sin tenerlo tan claro entregó el cráneo de José Miguel Carrera mil mayores antecedentes esas personas no hay porque vinieron de entrada y salía y se llevaron la calavera entonces imposible como le digo de saber quiénes eran y a dónde venían tú me decías que ella no es que ella fuera la encargada de custodiarlo ¿no? mi tía abuela Adelaida Leiva le ha que custodiar el cráneo perfecto la entregó que increíble estaba ahí pasaba por ahí y entregó el cráneo claro lo más probable que haya ido a misa a ayudar seguramente con toda ingenuidad por supuesto yo creo dijo la Carmen llegó un auto bajo una señora y un caballero dijo así y dijeron que quería buscar la calavera y yo se lo entregué sale la calavera en un auto del Paico y desaparece por 50 años desapareció hasta el año 2009 hay gente del Paico no lo toma asunto no la reclamaban ni nada ni un comentario nada nadie no le daban importancia no sabían lo que tenían nunca la gente antigua ya se fue terminando fue quedando la gente más joven entonces nadie le dio importancia la que siempre la valoró la calavera fue la señorita de Laida ella la cuidaba ella la cuidaba ella siempre valoró lo que tenía claro porque a lo mejor si hubiera estado ella si hubiera sido más joven algo así no la habría entregado no valoraron de que la calavera era la de José Miguel Carrera que la familia Carrera es oriunda de la comuna del monte eso nunca lo valoraron aquí las autoridades Lilian Pellegrin de Wormald era una argentina afincada en Chile que profesaba una profunda admiración por el prócer chileno decidió llevarse la calavera del Paico para integrarla a un supuesto museo o en su defecto conservarla en su poder hasta el día de su muerte esta es la señora que vino como le iba a retirar la calavera la calavera al Paico el 17 de abril de 1964 apenas se distingue en este lugar se veneró la calavera de José Miguel Carrera Verdugo forjador de la patria y de nuestra independencia a 222 años de su natalicio este pequeño basural es impresionante estar acá en estos terrenos donde estuvo la parroquia desde aquí Lilian Pellegrin hace 60 años salió con la calavera se sube al auto que quizás estaba estacionado aquí mismo en este terreno que en algún momento fue de polvo tierra en dirección a Santiago con su marido en ese momento los habitantes de este sector se quedaron solos una reliquia a la que le rezaban y le rendían culto había desaparecido prácticamente para siempre esta señora se llama Lilian Wormald ella se puso de Pellegrini pero estaba casada con un chileno porque Pellegrini es un apellido muy distinguido en Argentina pero era la Lilian Wormald y se llevó el cráneo desde el paico porque ella dijo que iban a demoler el paico y me convidaba a ver la calavera a la cual la había puesto en una urna de vidrio bien bonita y en la noche ella le hablaba todas las noches le hablaba y cuando podía le hablaba a Carrera ella juraba que Carrera le escuchaba y le decía cosas y ella amaba a Carrera era una persona que tenía una obsesión pasó mucho tiempo la Lilian estaba bien enferma y llamó al doctor Díaz de Valdés que era descendiente de Javiera y tomamos conocimiento que doña Lili cuando murió en el año 70 le entregó como herencia la calavera a don Héctor Díaz de Valdés y don Héctor Díaz de Valdés la mantuvo en su casa de Genaro Prieto hasta el año 1985 en su domicilio y en esa fecha murió don Héctor y la calavera quedó en el sótano la casa quedó ocupada por sus hijos y ahí se mantuvo en un subterráneo hasta el año 2008 2009 en que nosotros ya teníamos certeza que la calavera estaba ahí luego de un largo periplo investigativo Gilberto logra encontrarse con el escurridizo cráneo de José Miguel Carrera un joven trae una caja de cartón le dicen espérenos acá nosotros vamos a pero en el living bajaron a un subterráneo y llegan con una caja de cartón café cualquiera en el supermercado ahí está nosotros la abrimos yo acuerdo nosotros la abrimos y había un envoltorio en papel de diario y don José Miguel Carrera está envuelto en papel de diario dentro de ese cartón y fue recién en el año 2014 casi siete años después de que don Gilberto Log iniciara su investigación sus pesquisas sus litigios para dar con el cráneo de José Miguel Carrera que esta reliquia regresa entre bocinazos marchas desfiles acá en esta misma plaza de la comuna del monte para descansar después de su largo viaje acá en la parroquia de San Francisco de Asís hola don Guillermo buenos días buenos días ¿cómo está? mucho gusto mucho gusto ¿no? ya estaba teniendo acá por favor muchas gracias antiguo esta casa y durado bien dañada con el terremoto por favor que lindo este este parque te ha cuidado aquí los escalones son medio traicioneros muchas gracias esto es el subterráneo de la casona claro en esos tiempos de los franciscanos lo usaban como alacenas acá se guardaba el queso todo porque no tenían refrigerador como refrigerador claro por favor permiso el ingenio y la audacia de José Miguel y sus hermanos no deja de sorprendernos entre la parroquia del monte y la casa de los Carrera aún sigue en pie parte de un túnel que utilizaban los patriotas para burlar a las tropas imperialistas mira y se puede bajar acá ¿no? ¿sí? ¿sí? es buena altura está profundo oiga aquí hay huesos humanos ¿y esto de dónde salió? sí eso aparecieron cuando se hizo una excavación ahí después se tapió de nuevo porque no se podía seguir bueno era usual que en las iglesias se enterraran a los nobles o a la gente notable del pueblo en las iglesias en el suelo no se sabe si son de indígenas o de algunos franciscanos no se sabe hoy es bien bien precario el túnel no es una construcción tapeada ni mucho menos esto se derrumbó solo, no toca y cae se desplazaban desde la iglesia de los franciscanos en el monte hasta la casa de los Carreras, es un túnel muy precario que se desmorona por donde circulaban los patriotas de lado a lado, en sus movimientos secretos sigamos y bueno, aquí tengo registros gráficos del día de ese momento histórico y traumático bueno, aquí está la calavera este es un cráneo que tiene ausente la mandíbula inferior tiene una fractura lineal claro, esa fractura lineal este es una fractura lineal que de acuerdo a los antecedentes históricos fue causada por un lanzazo que le habría provocado un tal negro Alcalá que fue el que lo descuartizó una vez que tomamos conocimiento y ya la revisamos viene la etapa que fue la más complicada de todas porque su interés era patrimonial no era solamente encontrarla sino que no quedar en una caja de cartón en un sótano nuestras intenciones eran dos lo primero era establecer científicamente si era José Miguel Carré o no luego en el evento que fuera José Miguel devolverlo al lugar que le correspondía que era junto al resto de su cuerpo que está en la catedral de Santiago y la otra alternativa era entregarlo a su custodio que era la iglesia del monte y que le dieran un lugar especial y solemne claro y ninguno de esos ocurrió y nada de eso se cumplió después que por fin ganó el juicio este liderado por Gilberto Lodge en los días de Valdés guardaron la calavera en el banco la tenían en las cajas fuertes donde la gente puede guardar objetos personales eran unas cajas así como de metal que estaban adentro de los bancos hoy día don José Miguel con la calavera de él está en una bodega o sea sigue en una bodega ahí a su izquierda tenemos la reliquia es muy impresionante porque desde que unos niños le enseñan los nombres de estos personajes míticos Manuel Rodríguez José Miguel Carrera y de pronto estar enfrente del que podría ser el cráneo los restos del prócer José Miguel Carrera es conmovedor es impresionante estamos hablando de del primero que gritó libertad como dice Neruda de una persona joven un tipo de 25 años que llega a tomar las armas y a liberar a su país de un imperio estamos hablando de un personaje que en el lapso de una década recorre las pampas viaja a Estados Unidos lo da todo su vida su hacienda su familia pierde absolutamente todo por la libertad de su país y la libertad de América esto no es solo un un cráneo no es solo una reliquia claro no es solo esto es en esa cabeza dentro de esa cabeza se imaginó un país un país libre completo José Miguel Carrera es una persona que soñaba con una patria buena para todo el mundo no solamente para algunos lo pensó lo soñó y trató de realizarlo a lo que más pudo claro que sí tuvo un mandato donde prácticamente construyó la institucionalidad de un país completo son personajes con pasta de mitos son gigantes que ayudaron a levantar a este país seres humanos también personas que cometieron errores personas que que se equivocaron mucho pero que también soñaron en grande en este lugar ahí adentro se inicia nuestro país él lo pensó sin más recompensa que la muerte sí, claro es muy impresionante estar acá tiene algo de religioso ahí ahí dentro de ese cráneo partió nuestro país ahí se imaginó este Chile libre por primera vez José Miguel Carrera es una figura fundamental de nuestra historia es quien junto a sus colaboradores levanta una primera institucionalidad para nuestro país el reglamento constitucional el instituto nacional libertad de vientre para los esclavos enseñanza para las mujeres la biblioteca nacional son parte de las obras de su mandato este primer líder de nuestro proceso independentista que posteriormente se enemista hasta los huesos con otro grande que está un poco más allá con Bernardo Higgins tiene monumentos tiene calles la gran avenida José Miguel Carrera estatuas es recordado por escuelas por liceos porque se lo merece porque es un grande de nuestra historia y el primero que busca derechamente emanciparnos del imperio español la gran avenida y el primero que busca la gran avenida